La Capasu UIP y UIP Joven presentaron la tercera edición de la campaña Paraguayo como Voz. Campaña que trata de concientizar, impulsar y posicionar a los productos de industria nacional, además de hacer que el consumidor paraguayo elija y conozca los productos nacionales por encima de los importados. Paraguayo como Voz ya estamos en el tercer año y eso es lo importante cuando algún evento tiene continuidad en el tiempo. Es la forma que hemos hecho para que en los supermercados se le dé presencia a los productos de industria paraguaya. Uno entra a un supermercado y no sabe cuál es paraguayo o extranjero porque están todos mezclados. Entonces a través de esto, Paraguayo como Voz y carteles especiales, gracias realmente a la colaboración de Capasu que es la cámara de supermercados y en este caso la UIP Joven que es la que se ocupó de llevar adelante este proyecto. Estamos muy contentos de que siga siendo tres años seguidos un evento de esta manera, no es poca cosa. La campaña tendrá vigencia de un mes. Comenzará el 23 de octubre hasta el 19 de noviembre de este año. Durante todo ese mes se trabajará en sensibilizar a la sociedad paraguaya sobre los beneficios de adquirir un producto de la industria nacional. Estamos muy orgullosos de poder lanzar esta tercera edición de la campaña Paraguayo como Voz. Lo hacemos con el mayor optimismo. Luego de que nuestra experiencia desde su lanzamiento en el 2015 haya sido muy positiva, tuvimos el acompañamiento de más de 80 industrias nacionales, tanto las más prestigiosas como también pequeñas y medianas empresas. El informe que recibimos de estas industrias es que el incremento en las ventas en este periodo que dura la campaña fue entre un 20 y 30 por ciento. Pero no es eso lo que nosotros buscamos, sino más bien es trabajar en la concientización sobre la importancia de optar por un producto paraguayo. En la anterior edición, esta iniciativa contó con la incorporación de más de 70 empresas que exhibieron sus productos en los diferentes supermercados de la zona metropolitana del país.